Y a propósito, el presidente de la Federación de Profesores de la UAS, Guillermo Santiago, dijo que los maestros se identifican con las preocupaciones de los estudiantes sobre el inicio de este semestre y responsabilizó al rector Iván Grullón del conflicto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Aquí, pero el rector está jugando a táctica dilatoria, táctica dilatoria, mientras el caos sigue. Y creemos firmemente que le está huyendo, le está corriendo al saneamiento de la universidad. Porque el punto principal de ese acuerdo es sanear la universidad. Y eso implica demantelar toda esa capa de asesores, toda esa capa de enlace, toda esa corrupción que se está llevando, más de 600 millones de pesos. Mientras que grupos estudiantiles otorgaron un plazo hasta el próximo lunes a los profesores y a las autoridades de la UAS para que los docentes inicien las clases o de lo contrario se lanzarán a las calles a protestar.